La Grupación Musical La Grupación Musical Tu eres el culpable para andar borracha Nunca en mi vida podré perdonarte Traigan más cerveza para mi tristeza Quiero olvidarlo y nunca más recordarlo Borrachita estoy, por tu culpa amor ingrato Cantinero, no cervezas más Porque solo así podré olvidar ese mal amor Yo también comparto tu dolor, Dania Ahoguemos nuestras penas y tristezas en este paso del cor Para todos los poemios Borrachita, por una decepción En las cantinas ando tomando Borrachita, por una decepción En las cantinas ando tomando Tú eres el culpable para andar borracha Nunca en mi vida podré perdonarte Traigan más cerveza para mi tristeza Quiero olvidarme y nunca más recordarlo De ti me olvidaré, tu retrato lo romperé De ti no quiero tener ni una huella de humor Tomando mi cervecita calmaré ese dolor Aunque tenga que llorar, trataré de olvidar De ti me olvidaré, tu retrato lo romperé De ti no quiero tener ni una huella de humor Tomando mi cervecita calmaré ese dolor Aunque tenga que llorar, trataré de olvidar ¡Vamos, Tania! ¡Eso! ¡Bailando, bailando, Tania! ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Por ahí está mi gran amigo! ¡Canami y Bañe! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba la jarana! ¡Zapateadito, decostadito, bien bailadito! ¡Para mi gente enamorada del departamento de Ancash! ¡Guaraz! ¡Garuaz! ¡Yungay! ¡Caraz! ¡Rdecuay! Chavín, San Marcos, Guani, Antonio Raimondi, Siguas ¡Oba Bamba! ¡Pisco Bamba! ¡San Luis, Yaoya, Chacas! ¡Gosando, bailando! ¡Picaproducciones! ¡De Joelma Santana!